El micoturismo. Esta es una actividad forestal a la que se ha recurrido para impulsar el desarrollo económico, la preservación de la cultura y el manejo de los recursos naturales. Este es un turismo que consiste en una actividad recreativa, en la que tú, mi amiguito, vas a observar, recolectar y degustar los hongos comestibles silvestres. También podemos observar hongos venenosos, alucinógenos, etc. Es un vínculo entre naturaleza y cultura, a través del concepto de patrimonio biocultural. Imagínate un viaje en donde tengas que degustar, conocer, observar hongos de diferentes colores, tamaños, consistencias, olores. Debe de ser un viaje totalmente extraordinario. Así que, ¿qué estás esperando? No te puedes perder la oportunidad de vivir el micoturismo.